se filtraron algunas cositas animaciones y así entonces vamos a revisarlos rápidamente para ver qué es lo que nos depara el futuro no primero tenemos aquí que tener lo del dual trial y tal no ok esto se filtró el día de ayer que llegó el evento y tenemos que competencias en renta no escoge uno de los tres desprestados para jugar ok logra un cierto una específica la cantidad de si está grabando esta madre no se detuvo consigo una cantidad específica de número de victorias mientras juegas con las reglas específicas del evento durante este evento puedes tener duelos cuantas veces quieras disponibles para el uso esta vez serán desprestados con contengan en evento de giros tardos y utopia monstruos que contengan a ver otra la recompensa según los monstruos no ganar tres duelos durante este evento te dará un pack de recompensa no necesitas ganar 3 así necesitas grabar tres veces con cada de los packs de recompensa solamente pueden ser obtenidos una vez por evento un pack de recompensa no es obtenido por cada que un pack de recompensa es obtenido por cada no es obtenido por cada tres victorias entonces van a ser tres packs de recompensa nada más que podemos obtener uno para giro uno para estar 2 y uno para yutopia no este evento se me hace un poquito ya más como dueling no tanto por un pvp como como siempre entonces vamos a ver qué tal y yo creo que va a ser para el siguiente mes no a menos que lo pongan entonces durante este mes y que ya no se está pretendiendo dejar eventos pegados que ojalá ojalá ok y las siguientes cartas que aún no han sido enviadas tiene en la ss añadió animación para ser reveladas en algún para ser incluidas en algún momento en el futuro esto no significa o confirma que todas esas cartas serán incluidas en el próximo pack de selección solamente son animaciones que existen para estas cartas en particular tenemos vera de vernos lipcodes una vez por turno con nuestro defecto activa un efecto a lo cual no justo efecto tu ponente resuelva si tú controlas cinco más monstruos de tierra pues negar ese efecto y si lo haces destruir esa carta solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de esta manera una vez por turno solamente puedes que puedes seleccionar un monstruo de boca arriba que toma tu control tomas tu control y si lo haces se convierte de tierra durante el turno de tu oponente efecto rápido puedes seleccionar un monstruo de tierra en el segmento de tu oponente como que especialmente está bueno está chido y luego esta mona esta mona es la que va a venir a sustituir a Nibiru o por lo menos eso es lo que dicen es nivel uno así que no es tan ladrillo como Nibiru en un determinado momento saben que es el problema de Nibiru que si tú te enfrentas a un deck que no que no hace muchas invocaciones que en su propia mecánica no hace invocaciones Nibiru es una carta muerte en tu mano porque tiene tres mil sí pero son dos sacrificios no te enfrentas a Eldritch te enfrentas a que más no hacen muchas invocaciones a Labris Linto te enfrentas a Runic el Nibiru no te sirve pero con ella ok ella Kurikara Divincarnate Kurikara Divincarnate ah quiero buscar como se llama en japonés no puede ser convocada normalmente o colocada debe ser convocada especialmente desde tu mano sacrificando todos los monstruos en el campo que hayan activado sus efectos este turno en la zona de monstruos de tu oponente gana 1500 ataques por cada monstruo sacrificado para convocar especialmente esta carta durante tu fase final puedes seleccionar un monstruo que en el sentido de tu oponente convocada especialmente a tu campo solamente puedes usar el efecto de esta carta no es por turno miren ventaja sobre Nibiru no tenemos la limitancia de que es en la main face que quiere decir con Nibiru teníamos esto de que el oponente hacía sus jugadas y en el momento en el que caía la 5 invocación la quinta invocación empezaba sería el timing ¿no? entonces muchas veces algunos oponentes más periciosos bueno y también en TCG ¿no? porque en TCG hay otras maneras de darse cuenta comenzaban a decir bueno ya no voy a hacer invocaciones aunque tenga extenders voy a pasar a la battleface paso a battleface entonces a ti aquí en el juego te sale el mensaje de que tu oponente está a punto de entrar a la battleface y le avientas el Nibiru ¿qué pasa? ok el oponente dice tengo para seguir jugando como se realizó la convocación especial de Nibiru y del token el juego le va a preguntar al oponente si quiere continuar en su main si le da que sí y tiene con que continuar va a continuar jugando ¿cuál es la ventaja entonces de ella? que no es necesario que eso suceda atento entra a la battleface tú se la avientas y se le va a sacrificar a todos aquellos que hayan activado un efecto y ojito tal vez es la desventaja de que no se lleve a todos pero no se lleva a tus monstruos y se va a llevar a todos aquellos que obtengan que hayan activado un efecto y no mames aunque sacrifico uno ya se va por ejemplo ahora de llamar a Long Yuan y le avientas el Nibiru pues acá igual ¿no? ya le avientas ahí ya no va a poder hacer balonesa aunque se va a quedar con los tokens tengan eso mucho en cuenta porque los tokens no están activas perfecto entonces hay que tenerla mucho como en consideración yo diría que se podría jugar Nibiru y esta en combinación y bueno es nivel 1 no te afecta tanto y algunos decks insospechados podrían usarlos para sus jugadas sin ningún problema ¿no? además el arte está más bonito que el de Nibiru porque ya saben que me gustan las monas chinas ¿no? Jigoli me invade Dolmen este es una carta de Earth el Vigilis de la Tierra según recuerdo van a atacar esta carta si es posible una vez por tú no puedes cartar un monstruo ciberso o roba una carta si esta carta colinqueada es destruida puedes negar los efectos de todas las cartas boca arriba que tu oponente controla en ese momento tiene 2800 es Link 3 le apunta para todos lados menos para abajo está chido está chido y Amazon es Augusta pinche arte más sexo pero pinche efecto más pues Amazonas ¿no? si esta carta es fusionada a cardocada por fusión puedes convocar especialmente un monstruo a las zonas desde tu deck solamente puedes usar este efecto una vez por turno tu oponente no puedes seleccionar otras cartas Amazonas que tu controles con efecto y no pueden ser destruidas por efectos del oponente esta carta que fue convocada por fusión usando a Amazonas Semples o Amazonas Queen y o como material puede ser un segundo ataque durante cada battle face no lo sé amigos está bien pero te pide una fusión ya de entrada no sé y aquí está lo que está volviendo loco a todo el mundo el papucho del Tierraments que ha leído Heart que quiere decir que muy probablemente si no en el próximo pack de selección antes antes de que hagan clasificatorias para el YCS para el World Championship tiene que estar los Tierraments en el juego entonces esto nos dice que ya vienen ya vienen y bueno es que las Tierraments son otra cosa ¿no? solo por el efecto de él no puede ser usada como material de fusión si esta carta es convocada especialmente o si un monstruo aqua es enviado a tu cementerio por el efecto de una carta en el campo mientras esté en el campo puedes seleccionar una carta que tu oponente controle barajas a las decks si esta carta es enviada a el cementerio por el efecto de una carta puedes convocar especialmente esta carta y si lo haces envía una carta a Tierraments desde tu deck al cementerio solamente puedes usar cada efecto de este men una vez por turno está mamado está mamado el men sí, sí, está mamado y pues bueno creo que eso es todo aquí ya está lo de los lo del pack que vino las cosas y pues vamos a darnos una vueltecita a ver como se ha movido el meta el matmatch digo matmatch pinche este el spryce ya está bien bien posicionado miren ronik spryce y spryce en el Tier 1 a huevo y esto en los próximos días solo se va a seguir moviendo y van a seguir subiendo en el Tier 2 está Branded Despia yo creo que se va a bajar más en el 3 está Trae Brigade spryce runik y Lillius Trae Brigade no veo aquí el sprite con Evil Twin pero como es el más usado yo creo que también va a subir ahí lo vamos a tener una pinche pinche este tier list con tier 0 este runik spryce y luego en el 1 runik llego en spryce y luego en el 2 spryce con otra chica vamos a ver cómo se pone esto y pues bueno eso fue todo por hoy nos estaremos viendo gracias por ver y pues hasta otra ¡Gracias!